Considerado uno de los 10 creadores más relevantes a nivel internacional, el artista mexicano nacido en Jalapa, Veracruz, Gabriel Orozco, presentó su libro homónimo, que reúne más de 20 años de trabajo y exposiciones en los más prestigiados museos del mundo. La edición del libro en retrospectiva del artista corrió a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y fue traducido al español con apoyos del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Lo que puedo ver ya en estos días es que el arte de México ha cambiado mucho, es muchísimo más rico que antes, mucho más reconocido internacionalmente que antes, de una manera que me da mucho orgullo y mucha satisfacción haber participado en esto, haber ayudado en lo que pude a que eso pasara y que hubiera una gran diversidad de arte como la que hay ahora en México.